hola amigos uruguay ha empatado a dos en colombia en un partido loco un partido de infarto que ha tenido absolutamente de todo que vamos a pasar a comentar en esta reacción recordaros que mañana va a salir un vídeo complementario a este donde vamos a estar analizando diapositivas datos estadísticas jugadas en fin todo lo que siempre hacemos para profundizar y dar una visión verdaderamente objetiva y de lo que ha pasado en un partido de fútbol y que también mañana a las 8 de la tarde hora española 3 de la tarde en uruguay en argentina vamos a estar en directo para analizar en mucha más profundidad este partido y todo lo que ha pasado en la jornada del clasificatorio de conmebol para el mundial 2026 bien lo primero que quiero decir es que tácticamente este partido ha sido un desastre esto no lo podemos obviar por el por el resultado es un partido del que se tienen que sacar conclusiones evidentes que ninguno de los jugadores de ataque de uruguay tiene gol necesita muchas ocasiones para poder hacer un gol y con todo y con eso los goles que hemos visto en este partido por parte de la selección uruguaya no son de jugada no son jugadas trabadas ni ni nada de eso simplemente pues un córner que remata olivera y un penalte entonces hay que tomar seria nota de todo esto he visto una uruguay demasiado larga con una distancia sideral absolutamente entre líneas imprecisos los jugadores nerviosos controles relativamente sencillos para gente de su calidad se fallaban pases de tres metros que no llegaban a su destino ni soñar con presiones adelantadas con con sentido simplemente a reones y actuaciones individuales que dejan mucho que desear como por ejemplo la de pelistri en la primera parte ugarte creo que ha estado lejos de 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 su nivel y creo que por momentos la selección uruguaya se ha sostenido sobre los hombros de un fede valverde que ha estado inconmensurable para mí aunque no ha sido el mejor fede valverde no ha tenido ese disparo desde fuera del área no ha tenido esa presencia en el área pero con todo y con eso yo creo que ha sido el que ha tirado del del carro empezó el partido yo creo que en uruguay queriendo tener la batuta queriendo mandar pero le ha sido imposible por esto que estamos comentando por todas estas circunstancias rápidamente vimos que el plan de marcelo bielsa era salir jugando por el sector de araujo absorber la presión colombiana y mandar balones largos a la espalda de la defensa de colombia para que darwin núñez pudiera penetrar pudiera realizar esos marques y pudiera poner en aprietos a la defensa de colombia en los primeros minutos vimos ya la primera jugada donde el árbitro tuvo que intervenir una jugada no sé si fue con darwin exactamente en la que es un balón largo el portero de colombia tiene que salir vargas tiene que salir ocupa el espacio en la pugna con con el delantero creo que no la toca con la mano fuera del área creo que le da en el pecho pero es una creencia porque el plano que mostraron era muy malo y acto seguido tuvo que hacer una una falta creo que era darwin núñez para evitar que siguiera con la jugada aunque ya estaba de espaldas y contra la línea de de cal por eso vio simplemente amarilla no pero el diagrama del partido era complicado para uruguay con una colombia que me estuvo muy cómoda creo jugando jugando en casa que supo tener superioridad en el medio a base de intensidad y a base de aprovechar la imprecisión de uruguay en esa parte del del terreno de juego y empezó un carrusel de ocasiones entre ambos equipos donde estaba claro que íbamos a ver goles donde estaba claro que alguien se iba a adelantar pero donde también nos tiene que dejar bastante claro que no puedes fallar en la salida de balón un fallo de salida de balón de ugarte que fue aprovechado por colombia y donde uribe no marcó de milagro y estamos hablando de las primeras jugadas luego tengo por aquí apuntada la lista con la que luego voy a voy a analizar todo el partido tengo también por aquí apuntada todo el flujo de ocasiones que dio en uruguay como esta de brian rodríguez que tuvo que haber sido gol era una buena definición abajo y vargas mete mete la pierna de manera totalmente milagrosa y dentro de todo esto el partido se estaba jugando en un descontrol táctico en un ida y vuelta constante donde yo creo que la primera parte colombia fue más colombia fue más que uruguay todo el mérito se adelantó con un golazo de james rodríguez que viene precedido de un centro de áreas donde james controla con la derecha y la manda a guardar con la izquierda mele la verdad que ha entrado en el partido por la lesión de rochette y a mí no me ha convencido yo la verdad lo tengo que decir sí con la pelota en los pies es más que rochette pero bajo palos no no lo es honestamente no lo es a partir del gol a uruguay le costó muchísimo muchísimo volver a estar en el partido estuvo mucho más cerca el 2 a 0 de colombia durante todo ese tramo de la primera mitad y ya os digo yo llegué a la conclusión de que peliste tenía que salir ya en los primeros minutos del partido pero ya se cimentó todo y se llegó a la evidencia total en los últimos minutos de la primera parte cuando le hizo una falta que no le puede hacer a james rodríguez en a unos metros de la frontal del área por la parte izquierda perfecta para que la ponga el colombiano una jugada que te podía haber llevado perfectamente en 0 a 2 al descanso con un problemón enorme una jugada en la que la falta vuela por el área hay una salida calamitosa totalmente de de mele y un mal remate de de colombia sino eso podía haber sido gol y me estoy dejando varias ocasiones para ambos equipos porque ya os digo que el partido ha sido en lo ofensivo muy prolijo no pero vamos al descanso estaba claro que había que meter el bisturí y bielsa lo hizo bielsa puso a los dos olivera quitó del campo a piquerez ojo con esto porque me parece que es es un cambio relevante y cuando estaba justo empezando la la segunda mitad viene un córner de la cruz saca un gran lanzamiento desde la esquina y olivera la manda a guardar magia no magia bueno yo creo que evidentemente es un cambio y es circunstancial que la meta olivera nadie puede decir mira qué mago que es bielsa que pone un tipo y y mete el gol no las cosas no no funcionan así lamentablemente pero bueno empató el partido y esto nos lleva a otro de los puntos de análisis colombia dominó los momentos colombia marcó cuando tenía que marcar recibió y no se vino abajo cuando uruguay empata el partido colombia recibe el golpe pero se mantiene de pie sigue proponiendo ese fútbol sigue alargando el campo y se fue a un ida y vuelta constante con dos equipos totalmente partidos o sea a tumba abierta y volvió a encontrar el gol en este caso de de uribe en una jugada que es totalmente evitable la verdad es total y absolutamente evitable y donde nos queda otra de estas incógnitas arbitrales ya sabéis que a mí no me gusta hablar de árbitros yo procuro no meter a los árbitros en análisis en las reacciones en nada pero hay veces que es inexcusable su presencia aquí y esta es una en la jugada del gol de uribe que es un golazo viene precedida de un rebote en algo que yo interpreto que es una mano de james ya sabéis que las manos para mí son otro deporte yo no sé qué es mano qué no es mano ni cuándo sí ni cuándo no ni por qué honestamente no lo sé pero es que en la retransmisión que yo he visto durante el partido no ha habido una sola repetición de esa jugada entonces no sé no sé si es mano o no sé que rápidamente el bar dio para adelante por lo tanto yo entiendo que habrán revisado la jugada y habrán visto que no es mano pero esta me parece más candidata a mano que la de vargas de la primera parte cuando sale fuera del área con todo y con eso era merecido que colombia estuviera por delante porque ya os digo había resistido el empate de uruguay seguía en partido y después de eso vimos un tramo de juego donde efectivamente uruguay pudo haber encajado el tercero y pudo haber terminado el partido ahí un equipo que no terminaba de encontrar respuestas y donde bielsa bueno tuvo que volver a mover las piezas metió a de arrascaeta que le costó entrar en el ritmo del partido tuvo un par de controles ahí un poquito un poquito extraños para un jugador de su calidad pero bueno luego consiguió más o menos enderezarlo y cuando ya biel sabió que el partido ya no estaba ya era o meter la sexta marcha o o irte derrotado de de colombia con con el marrón que se hubiera supuesto verdad en ese punto bueno dio un volantazo quemó todas las naves quemó todos los cambios metió a maxi araujo por brian rodríguez y metió ojo con esto a vecino vecino jugó por rugarte y jugó en una posición en la que situaba como de medio centro defensivo pero muy retrasado casi de defensa central en una defensa de cuatro en salida de balón que luego saltaba a la línea de más adelante con olivera araujo y con cáceres cerrando una falsa línea de tres y todo uruguay arriba a mí me parece que es una solución táctica válida pero que necesitaba de más piezas en la base al final uruguay estaba totalmente metido arriba trataba de de abrir con dos bandas muy abiertos y juego por el medio con valverde con de arrascaete y con de la cruz pero no no lo conseguía porque estaban todos apiñados contra la frontal del área y a la mínima imprecisión a la mínima pérdida todo se desbarataba en ese contexto en el único momento donde verdaderamente uruguay consiguió tocar la pelota meter a colombia atrás y dar sensación de verdadero peligro y del fútbol que quiere proponer marcelo bielsa justo el portero de colombia vargas lo leyó perfecto y se empezó a tirar al suelo empezó a decir que si le tiraba que si no le tiraba lo que hacen todos los equipos o sea no es que ahora digamos no pero es que colombia estaba perdiendo tiempo todos los equipos pierden tiempo cuando les interesa y no para mí no es achacable eso el el portero de colombia lee que uruguay ya se está viniendo que están todos metidos atrás y ahí empieza a dejarse caer a que si me tira a que viene uno no sé qué y me tiene que estirar para parar el ritmo bajar y lo consiguió uruguay entró en barrena entró en un momento donde no dejaba de reclamar que si el tiempo no se jugaba prácticamente nada y colombia lo tenía colombia lo tenía donde lo tenía que tener había enfriado el partido exactamente hasta que en un desmarque de ruptura de araujo en un balón largo del otro araujo bueno pues es es un balón muy bueno es un desmarque muy bueno y es una mala toma de decisiones de de vargas porque vista la puntería que estaba teniendo uruguay es honestamente yo creo pensable no o entra dentro de lo posible que araujo hubiera fallado ese gol pero bueno vargas no se lo pensó dos veces salió atropelló a araujo y bueno es una roja para mí es roja aunque hubiera sido amarillo hubiera sido expulsado así que la expulsión del portero me parece que no puede ser comentada se extendió muchísimo pasaron muchos minutos entre que se produjo el penalti y se lanzó y no por la revisión del bar sino por todo lo que pasa en estas jugadas y al final después de muchísima tensión darwin núñez empató el partido un partido donde hubo ya os digo muchísimas ocasiones donde hubo una un balón en el que por ejemplo naita nández podía dejar solo delante del portero a de la cruz y el pase se eleva largo donde colombia en ese tramo de juego que ya hemos comentado en el que uruguay acusó muchísimo el golpe del 2 a 1 tuvo un palo tuvo un larguero en fin un partido en la verdad muy bueno de la selección de colombia yo lo lo quiero señalar me ha gustado el partido de de james me parece que ha jugado en la versión del mejor james con el físico que tiene ahora pero muy presente muy capaz colombia fue capaz de encontrarle las vueltas al esquema de este de falsa línea de tres de de uruguay simplemente cargando por una banda y buscando finalizar por por la otra y enfrente yo creo que lo que podemos concluir de uruguay es tácticamente ha sido un mal partido bielsa tiene que empezar a sacar conclusiones uruguay necesita gol de manera urgente urgente hay que inventar algo y si no tienes jugadores que naturalmente sean goleadores tienes que buscarlo desde lo colectivo y necesitas más escalones en el juego no puedes poner a todo el mundo arriba no puedes mandar a todo el mundo arriba crear una línea de seis integrantes en frente de la línea de defensa de colombia y desguarnecer por completo el el medio no el funcionamiento colectivo no ha sido bueno uruguay ha estado muy nerviosa muy nerviosa evidentemente hay una parte de todo esto que es achacable a marcelo bielsa sí pero hay otra gran parte de todo esto con la que bielsa no tiene directamente que ver o sea bielsa te puede tener una responsabilidad en el cambio que hace por ejemplo en si juega con dos delanteros o con uno o con tres atrás o cuatro ahí sí pero en si se fallan ocasiones totalmente claras en si se escapan controles que son evidentes claros se erran pases que no se tienen que errar en el fútbol profesional ahí no ahí no pero bueno con todo y con esto uruguay tiene los mismos resultados hasta esta tercera jornada que obtuvo en la mejor fase de clasificación que ha tenido en los últimos tiempos que fuera de rusia 2018 bien en este caso le ha ganado a chile 3 a 1 entonces fue 3 a 0 perdió en ecuador 2 a 1 lo mismo que pasó entonces y empató en colombia 2 a 2 exactamente lo mismo que pasó entonces el calendario a veces es engañoso la prensa va a venir con la metralleta por marcelo bielsa porque esto es así está planificado así todos sabemos lo que va a pasar y si no llega a ocurrir este penalti o si darwin núñez no llega a meter este penalti cosa en la que bielsa no tiene nada que ver ni en el penalti ni en que sea penalti ni en que darwin lo lo tire y lo meta y bielsa no tiene nada que ver si no llega a ser por este penalti seguramente hubieran caído de manera mucho más dura contra contra marcelo bielsa ahora van a caer también pero imagino que no que no tanto con todo y con esto es un resultado que entra dentro de lo habitual de lo entre comillas normal y creo que en el fondo es un resultado justo para el partido que hemos visto donde ambos equipos han tenido argumentos y ocasiones pero donde yo creo que colombia ha sido un poco más que uruguay es la sensación que yo que yo tengo ha sido más peligrosa con la pelota en los pies sus goles han venido de jugada y bueno es un poco la sensación que tengo así que nada si os gusta el contenido dejadme me gusta ponedme un comentario suscribíos al canal importantísimo para poder seguir creciendo recordaros que mañana hay más material mañana tenemos directo y os espero a todos si os queréis pasar muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo